¡Muy buenas almanicos! ¡Muy buenas almanicos! ¿Cómo estáis? Esperamos que vaya bien la semana. Muchas gracias por estar aquí un día más en Alma Games en YouTube. Se agradecen que se suscriban, que tienen el botón aquí debajo, que les den a me gusta que es muy sencillo y se agradecen mucho para saber que les gusta esta sección de opinión. Hoy vamos a opinar de los precios en los videojuegos, como ven en el título, de la próxima generación. Claro hombre, pero antes vamos a saludar a los miembros del canal. ¡Qué tal miembros! Muchísimas gracias por ese apoyo extra. Muchísimas gracias. Gracias por estar ahí siendo miembros titánicos, sensuales y forever, que son todos unos cracks, unos grandes. Se agradecen muchísimo que sacan miembros aquí del canal, que tienen el botón unirse aquí debajo donde se explican las condiciones y son todos bienvenidos, igual que a suscribirse. Y como decía antes, pues a darle a me gusta o a compartir el video en sus redes sociales para llegar a más gente y que más gente se suscriba aquí al canal. Queremos ser dos mil, tres mil, lo que sean. Bueno, exactamente, infinity, infinity, ¿no? Infinity. No hay límite, no hay límite. Bueno, venga, vamos al turrón. Vamos al turrón. Vamos a hablar de la noticia que ha salido de que los juegos de PlayStation 5 y de Xbox Series X probablemente, porque todavía, claro, hasta que no salgan no vamos a poder confirmar nada, van a tener más precio que la generación actual. Es decir, se va a incrementar por lo menos 10 euros o algo así. Sí, van a ser algo más caros. Se ha estado hablando, yo creo, de un par de juegos. Sobre todo han destacado NBA 2K21. Sí. Que sería como la siguiente iteración de esta franquicia de malocesto, ¿no? De NBA de 2K. Y bueno, a ver, esto yo creo que no es algo nuevo. Ya pasó en su momento con PlayStation 3 y con 360, que, bueno, pues comentaron, ¿no? Se incrementará el precio de los juegos y tal. Claro, sobre todo eso afecta a aquellos juegos, o sea, se va a ver más claro con aquellos juegos que salgan en las dos generaciones. Claro. Juegos sobre todo deportivos que van a salir tanto en la actual generación como en la siguiente. Y al final te dicen, oye, mira, es que como este va a estar en una consola que es nueva, no solo el tema de eso, de la potencia, de todo el rollo ese, sino es una novedad. Y como es una novedad, precio más alto. Eso es así en todos los campos de la vida. Novedad. Más caro. Pero además se aprovechan de que es una nueva generación y dicen, pues ahora vamos a marcar los precios nuevamente y vamos a ponerlos más altos para que a partir de ahí, pues todos sean, los precios normalmente seguirán subiendo. Claro. Esto es como la inflación, como todo esto, siempre incrementando todo, subiendo. Al final no te puedes comprar ningún videojuego porque cuestan 70, 80 euros, que para un videojuego no tiene ningún sentido. No, no. O sea, no es un bien de primera necesidad, no tiene que ser tan caro. Que es verdad que también, por no ser un bien de primera necesidad, sino más bien, pues un lujo, pues le ponen esos precios de lujo. Sí, pero bueno, ¿qué es eso? O sea, podemos estar hablando, como ya tuvimos el placer de hablar, pues eso, con Fernando en ese podcast sobre Sega Saturn, también en otro podcast con José Antonio, y bueno, nos comienzan que evidentemente, o sea, que en aquella época, también, o sea, todas las generaciones te has encontrado con juegos caros y en su momento, pues yo que sé, por los juegos de Nintendo 64, pues eran caros los de Sega Saturn. Bueno, quizás a lo mejor serían un poco más baratos, pero por diferentes temas, ¿no? A lo mejor tenías el tema de los cartuchos, pero bueno, siempre ha estado ahí, ¿no? El tema de la novedad. Lo que a mí me preocupa es que el precio no esté acorde con el contenido del juego. Sí. Que sí, vale, que se va a ver mejor, que va a aprovechar, pues hombre, es que si no sería preocupante, ¿no? Va a aprovechar características de las nuevas consolas, sobre todo, pues eso, de lo que más presume, que es el tema de eso, de más potencia, y posiblemente, pues no sé, porque realidad virtual todavía tampoco se le ha dado mucha caña. En el caso de PlayStation 5, a lo mejor ese audio 3D, que veremos a ver, ¿no? Cómo se experimenta, pero poco más, ¿no? Que debiera incrementarse el precio. Que esté justificado. A priori. A priori. Yo creo que tampoco, desde luego, porque si ya de por sí los juegos actualmente en esta generación nos parecen caros, que salgan juegos de salida a 60, 65 euros, un juego base no tiene mucha cabida. Y encima son discos, son CDs, que no es que sean cartuchos, que tú digas, pues cuesta más, pues meterlo todo ahí en el cartucho, es un chip más difícil. Pero lo peor de todo. Sino que son discos, que son al final, pues, baratos, ¿no? Lo peor de todo es que muchas veces ese disco, una vez que sale, ya no está completo en el juego. Exacto. Ahí tienes que descargarte otro parche. Entonces te quedas como diciendo, bueno, me metes un parche. O sea, primero me metes un palo en la tienda. Bueno, te cuesta una pasta. Luego me metes otro palo con el parche. Y luego, yo qué sé, vete todos a ver. Si encima es arreglando algunos bugs, pues dentro de unos años, claro, a lo mejor ya no te lo puedes descargar ese parche. Entonces te quedas con un disco que es un desastre. Vacío. Como comentaba mucha gente, que, bueno, era como una especie, como una llave. Una llave para jugar el juego. Un arranque. Un arranque, simplemente. Te tenías que descargar algo más. Y entonces eso no tiene sentido. Yo para mí que suban el precio, a mí me echa para atrás. Y digo, pues no quiero pasar a la nueva generación. Porque si ya de por sí en PC, en Steam tienes juegos, pues, muy disponibles y muy asequibles. Y a precios un poco más asequibles en ese sentido. Pues pasar a la nueva generación, pues no te compensa, yo creo. Si vas a subir el precio de ciertos juegos. Es verdad que todavía no se ha confirmado que es juegos, así, muchos juegos. Pero va a ser seguramente la tónica general. Y que empiecen por encima. Un juego como NBA 2K21. Ya. Que ya ha salido durante todos los años. Homero. Y que ahora seguramente sean jugadores nuevos. Que se verá un poquito mejor. A lo mejor la jugabilidad te ha cambiado un poco. Pero no tendrás muchos añadidos respecto al anterior. Entonces, que te incrementen el precio. Hasta 75 euros he oído que podría llegar. Claro, es que 75... Pero claro, sería el juego base. El juego base. Porque no es verdad que hay ediciones especiales que te cuestan eso. ¿No? 70, 80 incluso. 90, 100. 90 que viene el juego. Pues eso, con algún DLC, algún contenido. Pero es el juego. O sea, no es que sea una edición coleccionista que te incluya algo más. Sino que simplemente son cosas... No sé, en formato digital. Sí, son cosas intangibles. Sí. Y de hecho, bueno, esto llama a otro tema que probablemente sirva para otro vídeo. Y es el tema de... El valor. ¿No? El valor de un videojuego. El valor de los videojuegos. Porque claro, no es lo mismo... Ya depende aquí de cada persona, evidentemente. Sí, sí. Esto no está bien. Quizás... O sea, dentro de lo que... No sé, de lo que... Se puede generalizar. ¿Vale? O sea, un videojuego tiene que valer lo que realmente para ti vale, en primer lugar. Pero claro, como cada uno tiene nuestra opinión. Claro, ¿qué sacas? ¿Sacas del mismo juego a diferentes precios? Es una locura, ¿no? Pero por ejemplo, hay... No sé. Yo creo que si es un juego... O sea, es... A priori, ¿no? El mismo juego que sale todos los años, con pequeños cambios, pues evidentemente... O sea, la idea es que conforme pasen los años, vaya costando menos. Claro. O sea, esa sería la idea. Esa sería la idea. Luego, juegos que te traigan algo revolucionario, algo sorprendente, algo nuevo, fresco... Yo entendería que costaran algo más. Porque bueno, es algo que evidentemente no se ha hecho antes, pues requiere su tiempo, requiere también... Una tecnología que ha costado. Una tecnología que ha costado. Una tecnología que ha costado. Eso es comprensible. Pero hombre, si ves que no hay grandes cambios, no entendemos, ¿no? Que haya eso. No sé, igual en el NBA le vas a... Claro. Vas a poder jugar con una pelota física en la pantalla. Es que no sé. 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 O sea, eso es una locura. Pero imagínate que en el NBA 2K21, tú te pongas unas gafas de realidad virtual y tú, o sea, te sintieras ahí dentro del juego tirando. No sé, sí. Entonces sí. O que te pongas unos guantes, simplemente unos guantes especiales para sentir tú la bola. Una bola imaginaria. Porque tú estarías así. Realmente. Entonces, te dices, oye, pues eso está guay. Eso... No sé. Mereza la presión. Gente que no, pero... Gente a la que le gustaría sentir esa sensación. Por ejemplo. Pues eso, evidentemente, pues tiene su coste. O que te incluye algún otro accesorio. Pero el juego base, simplemente incrementarlo. Porque al final, ellos yo creo que van a sacar mucho más dinero. Están sacando una cantidad de dinero brutal. Así que... El objetivo de la compañera es ese. Ganar dinero y cada vez más y más. Porque encima, como cuesta más caro investigar, o es más difícil, o pues meterle gráficos cuesta cada vez más. Pues quieren ellos ganar más también por ahí. Y es una pena. Y encima, los juegos digitales también es otro tema polémico. Los precios que hay en los juegos digitales, a mí me parecen brutales. Ah, sí. Ese es el juego. Esa es harina de otros costales. Sí, sí, sí. Es que un juego en digital, que no lo tienes en físico y no lo vas a tener para siempre, cueste 60, 70 euros. Cuando en físico incluso a veces lo encuentras más barato. En la actual generación, claro. No tiene ningún sentido. No. Y en la próxima va a pasar lo mismo. Sí. Los juegos digitales van a... Si suben los físicos, los digitales también van a subir. Entonces, a mí me parece surrealista. Eso es surrealista. Es surrealista porque realmente, aunque sea el mismo juego, y desgraciadamente hoy en día ya prácticamente los manuales no te los encuentras, pero, o sea, el formato físico lo tienes tú, el formato físico, tienes un disco, tienes una caja, en algunos casos tienes ahí un manual o tienes algo, pues eso evidentemente tiene más valor que en digital. El digital tiene que ser más barato. Claro. Porque además es que incluso a las compañías les sale más barato. Les sale más barato. Pues que ajusten ahí el precio. O sea, sacarán algo de dinero, seguro, para que no se aprovechen tanto del usuario. Sí. Y luego también hay que tener en cuenta, que esto es otro enfoque, hay mucha gente que dice, oh sí, si nuevas consolas, más potencia y más no sé qué. Hombre, claro, pues eso cuesta su dinero. Si tú quieres que los juegos expriman eso, pues necesitan, evidentemente, más tiempo, más esfuerzo por parte de la gente. Por otro lado no, porque ya se conocen varias técnicas, pero bueno, eso tiene su coste. Y hay, hoy en día, muchos juegos indie, muchos juegos que son considerados como inferiores, son muy criticados, pero que te aportan una diversión tremenda y salen a un precio reducido. Y luego el tema también de la duración, que será también para otro vídeo, la duración en los videojuegos, eh. Ojo ahí, eh. Pero sí, eso, los juegos indie no son malos, son buenos y no tienen unos gráficos hiperpotentes, no son, normalmente... O sea, no persiguen el fotorrealismo, vamos a decirlo, exagerado, porque sí es verdad que, de una forma u otra, hay juegos indie que tienen ese toque, claro, incluso tratando de acercarse a la realidad de diferentes formas. Sí. Es increíble. Pero bueno, pero en este caso eso, la próxima generación, que encima de por sí no sabemos todavía precios oficiales, a fecha que estamos grabando este vídeo en julio de 2020, no sabemos precios oficiales de la PS5 y de la Xbox Series X, pero bueno, si salen a un precio reducido, luego compensará con poner los juegos más caros para que, pues ahí ganen por cualquiera de los lados. Pero ahí entra quizás el Xbox Game Pass. También. Por ejemplo, que eso también es una buena idea. Sí. Al final, es eso, es una especie de alquiler, ¿no? De juegos. De juegos, pero claro, a un precio muy razonable. Sí. O sea, no es lo mismo estar pagando por juegos digitales, aunque tengan descuentos, ¿no? En ciertos momentos. Pero pagar por cada juego, yo no sé, 50 euros o algo así, o 40 euros, que decir, oye, mira, es que al año, ya no lo sé, ahí Gustavo, Gustavo sí lo sabrá. Pero imagínate que eso al año, no lo sé. 60 euros al año, creo que son. Con que al año pague 60 euros, si al año pagas 60, que no lo sé, a lo mejor es menos. Ahí tienes disponible. Pero a lo mejor cada mes quiere, ya no me acuerdo. Ahí tienes disponible. Que no sé si cada mes son 2 euros o... Es que no, había alguna oferta. Pero eso, incluso 60 al año, y son 5 euros al mes, si realmente juegas al videojuego, tienes el tiempo ahí para exprimirlo, 5 euros, te puedes jugar a una gran cantidad de juegos con una cantidad... Irrisoria. Irrisoria. Y disfrutas a tope, lo que ya depende de cada persona. Sí. Eso sí. Depende de cada persona, del tiempo, y de si le gusta ese tipo de juegos, en este caso, pues los de Xbox, aunque en realidad ponen juegos third parties también ahí en el Game Pass, con lo cual... Sí. Incluso de salida. Incluso de lanzamiento. Si no recuerdo mal, puede ser Gears 5, o algo así. ¡Bum! Y te quedas sin estupefacto. ¡Montón de juegos! Ya puedo jugar. Y el Gears Tactics creo que también está. Bueno, hay un montón, hay un montón. Sí, sí, sí. Un montón de juegos en el Game Pass, así que esa sería otra opción a valorar. Si suben mucho los precios por un lado, pero es verdad que nosotros somos amantes de los juegos físicos. Exacto. Entonces, ojalá que no incrementen los precios, porque sería muy difícil luego conseguirlo. Y esperar ofertas, es verdad que luego a lo mejor bajan más rápido, porque... Sí, seguro. Seguramente, como no vendan, pues bajan rápido de precio, como ha pasado en la actual generación, que los juegos que salen a 60, 70, luego a las dos semanas te los ves a 20, 30 euros, a la mitad. Entonces, bueno, en el caso de Nintendo, como va un poco aparte, ellos ponen unos precios fijos desde el principio y se mantienen bastante estables. Ese es otro tema, pero es interesante porque es verdad que hay mucha gente que lo critica, ¿no? Dicen, no, es que Nintendo... Nintendo nunca baja de precio, nunca pone cerca. Hombre, a ver, todas las cosas son malas, evidentemente. O sea, que te saquen un juego a 70, pues a nosotros nos parece mal, deberían ser más baratos. O si te incluyen manual, que te incluyan algo que justifique, ¿no?, el precio. Pero claro, si te cuesta 70 y a las dos semanas lo tienes a 30, entonces, me estás tomando el pelo, porque cada mes pelo dos semanas y no me lo compro el lanzamiento. Entonces, un juego de Nintendo, o sea, propio de Nintendo, que se mantenga en el tiempo a un precio que no son 60, sino que son, pues eso, 40, 45, depende del que sea, pues, bueno, aunque se prolongue en el tiempo ese precio, pero es una estabilidad, es decir, mira, te lo compres ahora, o te lo compres dentro de un año... No te estamos engañando. Te va a costar lo mismo. Pasa ese precio. Entonces tú ya eliges, porque es verdad que hay otros juegos que priorizas diciendo, bueno, este, como sé que va a bajar, de momento no me lo pillo, y me lo pillo más adelante. Pero hay juegos que dices, bueno, si es que me va a dar igual comprarlo ahora que comprarlo después. Si tengo ganas de verdad, me lo compro ahora y ahí está. Sí, en el caso de Nintendo sí que está un poco más claro, un poco más obvio eso que se va a mantener. Entonces, pues decides, pues, el momento en que quieres tenerlo, ya sea de lanzamiento o más adelante, y en el caso de las otras compañías, pues tienes que a lo mejor darle un poco a la cabeza, darle un poco al coco, y decidir, pues mira, voy a esperar, porque esto va a bajar seguro, porque no va a vender bien a ese precio y que sale 70, 75 euros. Es una pena, eh. Que no lo va a poder comprar, porque por ahí el adquisitivo para comprarse todos los juegos de lanzamiento a esos precios es inviable. Y claro, nosotros en nuestro caso pensamos así, y nos gusta mucho también traer jugos al canal en día uno, todos los que podemos, porque nos interesa traerlos aquí para que los vean, y también porque a nosotros, pues nos gustan los videojuegos, nos gusta disfrutarlos, y tener de salida muchos de los que nos interesan, pero es opinión nuestra, que es respetable que tengan otra opinión, que les guste otro tipo de fórmulas, que esperen, como el caso de Gustavo, que espera que Playstation 4 bajen de precio para pillárselas, y se va pillando jugos desde ahora, porque ya están viendo ofertas. Claro, es que por el precio de uno de salida en su momento, ya te estás comprando seis. Tres o cuatro, sí. O sea, seis, porque te los encuentras esos a diez, once, tal, que es que te merecen la pena. Es que igualmente la compañía va a ganar, va a ganar dinero con que los venda ese precio, porque no creo que ellos pierdan dinero por venderlo a quince euros, lo que pasa es que quieren ganar cada vez más. Hombre, quince, claro, quince a lo mejor serían, pero por lo menos a la mitad, treinta, o cuarenta, que digan, oye mira, precio estándar, cuarenta euros, oye, es que es un alivio. Sí. Es que empiezas a contar, es un cuarenta euros, no sé, yo creo que las compañías de alguna forma, es verdad que tienen que ganar dinero, pero también tienen... Pero deberían pensar en los jugadores también. Tienen que pensar un poco en eso, ¿no? No te pueden hacer ese tipo de cosas. Igual que, aunque eso ya es... Estamos sacando aquí temas, ¿eh? Temas de aquellos juegos que salen primero en digital, y al año siguiente, oye mira, que está en físico. Vaya por Dios, hombre. Yo que me lo había comprado, que ya nos comentó Fernando en su momento. Sí, y a nosotros a mí nos ha pasado. Y eso nos pasó con ese Sonic Mania y tal. Y con alguno más. Tenemos que pensar bien las cosas y controlar la situación como jugadores y como videojugadores y también, pues dependiendo de tu poder adquisitivo, puedes decidir si quieres o no. Y al final, pues todo vuelve a su cauce y va a llegar a un punto... A otro desbordamiento. No, a un punto de equilibrio seguramente. Ah, sí. Porque si los jugadores no compran, tendrán que bajar los precios y al final los jugadores podrán comprarlos. Hombre, pero... Es una pena, ¿no? Es una pena que las compañías... Quieren aprovecharse de eso. Claro, y además que uno mismo tenga que decir, oye mira, no te voy a comprar ningún juego para que te des cuenta de esto, hombre. Exacto. De verdad. Pero eso se hace con muchas cosas también, como nos lo dicen con el tema del idioma y con muchas otras cositas que la gente dice, no, yo no voy a comprar eso porque no estoy de acuerdo. Y es respetable. Eso es respetable. Sí. Pero bueno, que tienen que tener en cuenta en muchos casos el tema del precio, ¿no? Que justifique realmente. Sí. Bueno, ¿qué les ha parecido nuestra opinión aquí sobre este tema? Díganos aquí debajo en comentarios lo que opinen siempre desde el respeto. Nosotros respetamos que tengan otra opinión distinta a la nuestra. Esperemos que respeten la nuestra. Los leemos todos los comentarios y los respondemos todos. Exactamente. Gracias por esos me gustas. Muchas gracias. Todas las redes sociales están aquí abajo en descripción. Sí. Pueden contactar con nosotros. Suscríbanse. Claro que sí. Sí. Está disponible. Hombre, denle mucho cariño, mucho cariño al canal. Mucho amor aquí al vídeo. Mucho amor aquí al vídeo. Mucho amor y a los azmánicos. Hacemos vídeo todos los días a las 4 de la Canaria. Los martes, viernes y sábados estamos en directo. Martes y sábados en Twitch y viernes aquí en YouTube. Así que no tiene pérdida de contenido para rato aquí en el canal. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo. No dejéis de jugar, no dejéis de vivir. No dejéis de jugar, no dejéis de vivir. Es increíble. Yo me quedaría aquí hablando, eh. Hablando, vamos, mucho más rato porque esto trae cola, eh. Este tema es polémico y además podríamos hablar muchísimas horas.